Moni, te estuve esperando en la fiesta de Brittany y no llegaste. No me la pasé dormida y me dio pena ir. Pues yo pensé que iba a venir el don para llevarnos. Quiero que le enseñes a la muñequita, ¿si te gustó? Sí. Qué bonita, ¿verdad? Sí, es un dulcero, lo voy a guardar, me recuerdo. ¿Para cuando sea tu cumpleaños, Moni? Sí. Esos también tienen el sticker, te estamos esperando pero nunca llegaste, Moni. No me quedé dormida. ¿Te has sentido mal o qué tienes? No, me la he pasado durmiendo. Ya fui a preguntar también del sticker de las camisas, para que empiésemos la vendiendo el menú. Ya, qué rico. Ahí está. Ya te digo. Es el que anda abriendo la puerta. Sí. Terry. Saluda, Moni. Has estado cuidando, Moni. Sí, Moni. Me quedé esperándote para que fueras y nada. Yo pensé que iba a venir el don para después, como quedó que iba a ir también. Sí. Pero, ¿no te dejé la dirección para que te fueras tú? ¿Pero él no fue? No, tampoco. Qué raro. Qué raro, sé lo que se me hace raro. Ahorita no hablo yo con Gilbert para nada. Ya, porque luego vas a andar bien... Va a andar bien imperativo, no lo vas a aguantar. Para que se relaje el don. Ya, no. Ya, vete para allá, corre. Vete para allá, corre. Oye, corre. Te miras muy descansadita, Moni. Pues me la he pasado durmiendo. Corre. Me la he pasado durmiendo. Sí. Vete para allá. Quiere más, ¿verdad? No, ya le tiré un pedazo. ¿Y estabas estudiando, Moni, qué libro? Estaba leyendo un libro que me cuento tirada.